Hola seguidores, ¿cómo están? Decidí hablar de este tema que no es estrictamente de armamento, pero que está relacionado porque es la doctrina política de la gente que permanentemente nos inventa conspiraciones. Hay que tener en cuenta una cosa, el nacionalizquierdismo no es marxismo. El marxismo es internacionalista, el marxismo no utiliza los elementos patrios. No reconoce la escarapela, no reconoce la bandera, por eso los muchachos dos o tres que están en el congreso que son marxistas no cantan el himno. Si yo fuera presidente supremo, ¿saben cómo les hago cantar eso? Conmigo no solo cantan el himno, van a cantar una ópera completa. Pero bueno, volvamos al nacionalizquierdismo. El nacionalizquierdismo sí reconoce los símbolos patrios, sí utiliza la bandera. Les gusta mucho la bandera de la Confederación Argentina que usaba colores azules muy oscuros. ¿Y qué plantea esta gente? Ellos plantean dar absolutamente de bajar todos los sistemas, sistemas de armas aéreos, terrestres y navales que contengan componentes de países de la OTAN. Plantean reemplazarlos con sistemas hechos en la Federación Rusa, en Irán, en China, muy importantemente en China y en menor medida, mucho menor medida, Corea del Norte. Podríamos decir que hay nacionalizquierdismo desde la década del 40. Perón en el primer movimiento, es decir, la primera época de Perón, 1945-1955, los tenía dentro del peronismo, pero no les daba mucho poder porque, al fin y al cabo, Perón no es izquierdista. Siempre jugó con esa idea para ganar apoyo, pero no era realmente de corazón izquierdista. En la década del 60 tenemos algunos movimientos de menor importancia, por ejemplo, Tacuara. Y se podría decir incluso que, de llegar al poder, el grupo terrorista Montoneros, de haber llegado al poder, la doctrina política hubiera sido nacionalizquierdista. Como se sabe, no pudieron porque, bueno, hubo un señor de bigote ahí que les arruinó la fiesta, un señor muy fanático de Ford. La figura más relevante del nacionalizquierdismo en estos últimos años, sin duda, es Mohamed Ali Zayneldin. Un militar que es el cabecilla detrás de un intento de golpe de Estado en diciembre de 1990, un intento muy burdo, muy torpe, que cuesta la vida a varios civiles. Es la persona que toma todas esas teorías un poco que andaban por el aire, las une y elabora toda una serie de doctrinas y conspiraciones que, lamentablemente, venimos sufriendo desde que yo tengo memoria en YouTube. Están por ahí dando vuelta, mintiéndole a la gente, quemándole un poco la cabeza. Todavía tenemos muchísimas personas en nuestro país que están convencidas que el 15 de noviembre del año 2017, el ARA San Juan no se hundió por ningún defecto, sino que fue atacado por algún helicóptero británico o submarino chileno o una combinación de ambos. El mensaje de radio que emanó desde el mismo submarino diciendo que había habido un incendio en las baterías para ellos no tiene absolutamente ningún valor. Ahora, pensemos. Hagamos este ejercicio teórico. ¿Cómo sería nuestra, por ejemplo, nuestra Fuerza Aérea si damos de baja mañana los aparatos que tengan sistemas fabricados en la OTAN dentro de los aviones? ¿Cómo quedaría la Armada si damos de baja los buques que tengan sistemas de la OTAN adentro? Probablemente solo quedarían los cuatro remolcadores grandes de fabricación polaca que se compraron en el año 2014-2015. ¿Cómo quedaría el ejército, si damos de baja todos vehículos, blindados, helicópteros, etc., que tuvieran sistemas de la OTAN adentro? El TAM, diseño alemán, motor alemán. Alemania, país de la OTAN. Estamos en el horno. Ni siquiera tendríamos la chance de picotear algo de Israel que siempre se puede, no es un fabricante de todos los sistemas, pero siempre se puede sacar cositas interesantes. Por ejemplo, las lanchas patrulleras de Río, los drones con carga hueca, estos que se compraron en el año 2023. Pero ni siquiera esa posibilidad nos dejaría el nacionalizquierdismo porque rompería relaciones con Israel, ya que su doctrina es que las cosas vuelvan antes de 1948. Es no reconocer el Estado judío. Obviamente que a partir de allí, la colaboración que tenemos con Israel en materia de defensa se corta y, por ejemplo, los asesores que están con los TAM-12 se irían a casa. Darían un portazo gritando que los tanques te los modernice Biondini o algo así. Y fíjense qué curiosidad. De todos los helicópteros actualmente en la lista de las Fuerzas Armadas Argentinas, la única pareja que no puede volar desde hace 5 o 6 años es una pareja de helicópteros 1000 que no tienen ni un solo tornillo ni un solo remache fabricado en países de la OTAN y esos no pueden volar por la dificultad en conseguir repuestos. A pesar de lo exitosa que han sido muchas desinformaciones y conspiraciones del nacionalizquierdismo, a pesar de la gran cantidad de cabezas quemadas que puedo ver por ahí, nunca pierdo la esperanza que la mayoría de la gente se dé cuenta finalmente que esto funciona como una gran pantalla. Una pantalla que cubre a la política corrupta que por muchos años nos dijo que acá no podíamos tener unas Fuerzas Armadas Modernas porque los de afuera no nos dejan, cuando en realidad lo cierto era que los de adentro, los de adentro no querían, los de adentro la bloqueaban. Eso es todo por ahora, me despido, hasta luego.